Tienes 0.01 segundo para dejar un grandísimo like, suscribirte en este momento y compartirlo con todos tus amigos si no quieres que el ejército mexicano vaya a tu casa Ok, ok, no es cierto, no es cierto, el ejército mexicano no vaya a tu casa si no haces eso, pero déjalo, déjalo, si no quieres que vaya en serio No, no es cierto, no vaya, eres broma Dije, bueno, el día de hoy vamos a venir un poco más casuales, vamos a entrar, voy a enseñarles el proceso de cómo uno se registra para ser del ejército mexicano en GTA V Nos vamos por aquí, abrimos la puerta, eso es muy importante, abrir la puerta, si no la abres, no funciona crack, no funciona Ok, entramos aquí, por cierto, en lo que inicia, quiero recordarles que estoy subiendo videos bastante buenos, creo yo, creo yo, sí, sí ¿Qué opinas, bro? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, quiero recordarles y decirles que vayan a ver estos videos que es el de zombies, que por cierto está muy bueno Y el de Deadpool y todos los demás, ¿no? Pero vayan a ver en particular esos dos porque pues creo que... creo que nadie los vio, así que vayan a verlos, por favor Ok, listo, ok, me voy a convertir en policía, les estoy diciendo todo el proceso de cómo hacerse policía en GTA V, bastante fácil Le llama, le dice, sí, bro, quiero ser policía, claro que sí, bro, claro que sí Luego elegimos el traje o el rango que queremos ser, ¿no? Y por ejemplo aquí puedo ser de la DEA, puedo ser de la IAA ¿Qué es esto? ¿Cuál es? Ah, ah, es como... No, el FBI está aquí, miren ¡Wow! ¡Qué estilo! ¡Wow! Me interesa, eh, me interesa, me interesa aquí ¡Qué buenas skins se cargan los del FIB, ¿no? Me interesa, me interesa ¡Ah, operativo! Ok, me voy a poner este, pero cuando sale de aquí, por arte de magia, ya seré del ejército mexicano Bueno, nos vamos a garage de policías para elegir un nuevo auto Pero es que yo voy a hacer magia, crack, yo voy a hacer magia Yo saliendo de aquí, ya soy del ejército, eh, ya soy del ejército, te lo digo, así de sencillo, bro Y así de fácil te haces del ejército mexicano en un Bugatti, claro que sí ¡Oh, una misión! Me interesa, me interesa Recuerden que yo les había dicho que iba a traer del ejército mexicano, policía federal, marina armada de México en vehículos lujosos Pues bueno, pues bueno, 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 aquí está, aquí está ¡Auque! ¡Espera! ¡No! ¡Ey! ¡Le falta! ¡Le falta media esquina aquí! ¡Aquí adelante! ¡Me transearon! ¡Me transearon! Yo traía completito el Bugatti, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, es un pedacito de skin A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Un cono? A ver, a ver, instale nuevas misiones porque dije Voy a dar todo en los videos de policías Regresan, regresan Más buenos que nunca A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¡Un choquesazo! Ok, a ver, yo vengo a hacer otras misiones, bro ¿Cómo que? ¡Un choque! O sea, un... ¡Un camión volteo! O sea, ¿yo qué, bro? A ver, el otro tipo, ¿no? La voy a atender porque soy buen oficial, creo que sí ¿Qué pasa, señores? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, a ver, a ver ¿Cómo nos vamos a arreglar aquí? Nos agarramos todos a golpes ¿O quién va a pagar o qué? Acaban de decir los sujetos Que el sospechoso que causó esto Está a unos metros de aquí Entonces, mira, bro Como yo soy todo un crack Todo un máquina, piel, rinoceronte, elefante Lo voy a... ¡No! Sorry Por mi culpa Por mi culpa Ok, no he chocado Eso está bastante bien Eso está bastante bien Y dice que la van está por aquí Fue localizada en esta área Vamos a ver, vamos a ver Si no está escondida por aquí Ahí en el cerro Localizada Localizada a mi derecha A ver, a ver Ábranse, ábranse Que vengo del ejército mexicano Tengo bastantes poderes, ¿no? Tengo bastantes poderes Aunque se me hace muy raro Que no tenga la skin completa Eh... De seguro me robaron una parte, ¿no? Ok, aquí estamos jugando, bro Aquí estamos jugando Les decía la skin De seguro me robaron Media skin Media skin de este carro Porque la verdad Se ve hermoso Mírenlo por aquí atrás Wow, se ve muy bien, ¿eh? ¿Será este carro? ¿Será acaso este carro? Lo más probable, ¿eh? Lo más probable Lo más probable es que sí sea No es Ok, ok, ok Pero se acaba de activar otro punto Dice que está justamente aquí Tengo miedo Tengo miedo, oiga Tengo un poco de miedo Ya que esto puede resultar bastante peligroso Apago la torreta Perfecto Me muevo aquí lentamente Aquí hay unos señores Así que hay que tener bastante cuidado ¿Ok? Ok, no sé de qué se trata esto Son misiones nuevas para mí Vamos Procedo, procedo Que hace un auto De valores Estacionado en una piscina De GTA V ¿Qué rayos, eh? ¿Qué rayos? Ok, ok Yo me encargo de esto No pasa nada, oiga No pasa nada A ver, a ver, a ver Atentos, eh Esto podría ser una trampa Esto podría ser una trampa Podrían acabar conmigo Ok, ok No hay nadie No hay nadie Ok ¡Eh! ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué rayos? Ok Ok El tipo que maneja la camioneta Está herido No entiendo por qué No entiendo absolutamente nada ¿Cómo llegó a esta área? Ok, esperen, esperen Alguien está gritando Detonaciones 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 Oh, me acabé todo el cartucho Oh, ¿qué es eso? ¿Qué rayos? Me acabé todo el cartucho En ese tipo A ver, a ver Creo que esto es un golpe Hacia el auto De valores Que seguro Tiene dinero Adentro de él ¡Qué locura! Esperen, esperen Tengo un poco de miedo Estoy intentando averiguar ¿Qué está pasando aquí? ¿No? A ver, ¿por qué hay humo? ¿De dónde? A ver Déjense ver Déjense ver A ver, a ver Ok, atentos 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 No quiero perder La camioneta de valores Voy a entrar Voy a entrar Entramos, entramos Lento, lento Lento, lento Lento Sigo escuchando Sigo escuchando Vamos con la linterna Para ver Ver bien ¿Qué está pasando aquí adentro? Despejado 10-4 10-4 Confirmo, confirmo Confirmo Golpe a auto de valores Vamos, vamos, vamos Oigan, esa misión está bastante buena Nunca la había traído A ver, a ver, a ver Oh, ya lo vi Ya lo vi Cabezón Pelón Pelón Ya lo vi Órale Órale Ahí está Cabeza de rodilla ¿Listo? ¿Lo tengo? A ver, a ver, a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda con este gas lacrimógeno Que están aventando? Ok, ok Sigo escuchando voces Hay que tener bastante cuidado con esto Ok, se prendieron los puntos Se prendieron los puntos De donde están Las personas Voy a pedir apoyo Esto requiere Apoyo Desde otras áreas Código 4 Código 4 Los tenemos Los tenemos Los tenemos Perfecto Perfecto Uno menos Uno menos Falta uno Falta uno Listo 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 Ok Zona despejada Miren Se aventaron Un tipo De gas Un tipo De bomba De humo Para que yo No me diera cuenta De sus fechorías Pero Ya tú sabes Bro Ya tú sabes El mejor policía De GT5 A la orden Llámame De clases Los viernes Sospechoso vehículo Me interesa A ver, a ver, a ver Ah Código No puedo creerlo Bro Yo ya andaba listo Y preparado Para ir Hacer Esa misión Local Ems Si bueno Me da un Local Ems Me manda una patrullita Por favor Eh, eh, eh Que onda Que onda Que onda Ah, esperen Creo que me equivoqué De botón Creo que me equivoqué De botón Espera Ah, si Ahí viene Me equivoqué De botón Dos veces Le hablan los bomberos Pero bueno Vamos a ver, ¿no? Tal vez puede que Pues que requiera Eh, algún Algún servicio, ¿no? La grúa Algo así Ahorita no tengo radio No sé qué me está pasando Vaya No tengo la radio instalada Se las debo Para el próximo video Y pues bueno Están viendo un adelantito De lo que se viene Policías Cosas muy frescas Se ve cosas muy buenas Misiones nuevas Nos estamos renovando En GTA 5 policías De hecho Desde hace mucho tiempo Me voy de aquí, ¿no? Desde hace mucho tiempo Yo empecé a traer GTA 5 policías Mucha gente Eh, les gustan las misiones La verdad Están muy cool Eh, yo me divierto Tú dime si tú te diviertes Aquí abajito en los comentarios Eh, dime si quieres Que vuelva a traer Creo que no No sabe pasar, ¿eh? Y dime en los comentarios Cual quieres que sea El siguiente auto deportivo El de Ejército mexicano Otra vez Policía federal O Marina Armada De México Así que tú dime Crack Tú dime Aquí abajito en los comentarios Cual te gustaría Que trajera Ya tú sabes Que yo siempre traigo Lo que la mayoría pida Así que vamos Díganme ahí abajito Ahora voy a andar rondando Por aquí A ver qué sale ¿No? A ver qué sale Tengo ganas de hacer Una misión, eh, bro A ver, a ver Aunque Esto está muy raro, eh O sea Que me falte Media skin A ver, a ver ¿Qué quiere decir con esto? FBI Spawn Oh Tienen un punto De un vendedor Ilegal en GTA V ¿Ok? Esto me interesa a mí No voy a chocar No he chocado En todo el video Así que por favor Por favor Si tú dejaste un like No choco Para respetar ese like Eh, eh, eh Se escapa, se escapa Eh, eh, eh Lo agarro, lo agarro, lo agarro Vamos, vamos, crack Esa camioneta que trae Está buenísima Quiero una, crack Es como la de la roca, ¿no? De rock Eh, saludos Si me estás viendo Soy tu admirador secreto Eh, nunca creo que vea este video, ¿verdad? Pero, saludos Me encanta su trabajo Así que saludos Nunca creo que vea esto, ¿verdad? Pero bueno Se vale soñar Se vale soñar Vamos, vamos, vamos ¿Quién es más rápido? Apuesten, apuesten FBI o Ejército Mexicano Obviamente, obviamente Yo, ¿no? Yo, 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 yo No, no es cierto Soy bien lento Vamos, vamos, vamos ¿En serio? Es que El traje, ¿no? El traje pesa 80 kilos más Ya tú sabes, bro Ya tú sabes Vamos, vamos, vamos El FBI Y el Ejército Mexicano En GTA V Deteniendo una persona Eh, un poco Eh, mala, ¿no? Un poco mala Vamos, vamos Ya, mira Yo ya me cansé, bro Yo Ya no puedo más con esto Voy a proceder En este momento Oh, esperen, esperen Es que él también viene Un poco preparado, ¿no? Viene un poco Eh, 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 eh El entrenamiento, bro El entrenamiento No podemos quedar mal No podemos quedar mal Y en 3 2 1 En la pura pierna Bro, no, no, no Es mío, es mío Es mío, es mío Porque, pues, tengo Ganas de bailar, ¿no? Es aquí, es aquí Eh Esa, cabro Eh Ah, ok Ya lo vieron Perdón, perdón La costumbre La costumbre Ay, creo que no se va a levantar, eh Ya están apuntando la hora De, de, pues De su ida, ¿no? De su adiós para siempre Pues bueno, crack Adiós Yo te iba a restar Pero no quisiste Quiero decirles que Frankin está preparando Su escape O sea, va a ser una locura Ese video Va a salir el día Sábado No se lo pueden perder, cracks Por favor Los veo a todos A las 11 Que es ahora A la hora que se suben mis videos A las 11 de la mañana Súper temprano, ¿no? Súper temprano Pero Oh Un sospechoso Ok, no voy a alcanzar A ir por mi carro Voy a agarrar este Que es súper rápido Súper fuerza Súper velocidad Entonces El día sábado A las 11 de la mañana Ahora México Eh Frankin va a escapar De ese lugar Para que vayan a ver el video Eh Da clases Los sábados a las 11 Por si quieren ver Cómo escapa Para que El día que ustedes Los agarre la policía De GTA V Ya digan Ah Ya sé cómo escapar ¿No? ¿Qué tanto estoy diciendo El día de hoy? En serio Ok, va justamente Aquí Va justamente Aquí enfrente de mí A ver A ver A ver A ver Ya lo tengo Ya lo tengo Oh ¿Vieron eso? Qué épico se vio Obviamente Obviamente Lo más épico En este canal Bro Vamos Vamos Oh Para todo Gase Para todo Oh 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 ¿Vieron eso? Qué reflejos Manejó los reflejos De un ninja Bro Ok Va súper lleno Ok ¿Listo? Oh Willy Oh Seguió ¿Para qué abría la puerta? ¿Para qué se bajaba? Qué necesidad Se van a bajar Se van a bajar Ok Ok Que nadie se mueva Que nadie se mueva Listo 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 A ver A ver A ver No quiero ver Ningún Movimiento Extraño Por favor Ok Lento Lento Bájense lento Bájense lento De la unidad Por favor Gracias Señorita Bájense lento De la unidad Muchas gracias Ok Atentos Porque esta gente Siempre es un poco Peligrosa Tenemos que tener Bastante cuidado Con esto Ok Ok Aquí procedo Arrestarla Esta señora Eh Pásame su número Doña Ok Ok Listo Eh Aquí voy a pedir Un poco más de apoyo Porque esto se está Tornando un poco Un poco raro ¿No? Un poco raro Qué casualidad A ver A ver Y aquí tenemos A este Ya arrojó Su herramienta Su herramienta Ya la arrojó Perfecto Y creo que Falta uno Falta uno Nada más Me gustaría saber Por qué estaban huyendo ¿No? A ver Lo vamos a bajar De la unidad Lo bajamos Ya llegó más apoyo Es que uno nunca sabe ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vas, crack? ¿A dónde vas? Ah, sí Lo arresto Sujeto Arrestado Lo hemos hecho ¿Eh? Lo hemos hecho Aquí lo que voy a hacer Yo voy a hacer Llamar para que vengan Por ellos ¿No? Voy a llamar para que vengan Por ellos Una local patrol Acabo de pedir Tres local patrol Acabo de pedir Tres unidades Para que vengan por ellos Se los lleven Pues yo ya hice mi trabajo Bro Présamela Soy ejército mexicano Ya está Pues amigos Yo sé que voy a dejar Este video No se pierdan El video Del día de mañana Que va a ser De Power Rangers Va a ser muy cool Va a ser A las 11 del mediodía De ahora en adelante Empezaré a subir mis videos Es ahora Ya saben que estoy subiendo Videos diarios Desde hoy Obviamente otra vez Por fin Por fin Quiero contarles esto Agarrando un pequeño Espacio de mi video Ya salí de la escuela Yo sé que a nadie me importa ¿Verdad? Pero eso Se traduce A que voy a estar más activo Voy a estar subiendo más videos Teniendo más energía Y pues bueno Espero les haya gustado muchísimo Este video No se pierdan el video Del día de mañana De Power Rangers De GTA V La verdad Pues es una locura ¿No? Es una locura Power Rangers En GTA V Y no se pierdan El día sábado El video De Frankin Saliendo de 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 los separos De donde está encerrado Vaya Ustedes ya saben Donde es Así que ¿Quién está echando tierra? ¡Uy! ¡Ah! Ahora sí Me pongo aquí Y ahora resulte Que hay hasta tráfico No puedo creerlo En fin Me están presionando Me tengo que ir Me llama mi novia Nada es cierto Cuídense muchísimo amigos Ya saben Denle un like Suscríbanse Compártanlo Con todos sus amigos Y nos vemos El día de mañana Con un video nuevo A las 11 De La Ma Ma Ya Ya Tú sabes Bro Ya me voy Adiós 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 Ya Córtale Córtale No estoy Bro Ya Ya Por favor Ya Chor